Está el enviado especial de Noticieros Televisa, Paco Santana. Adelante, Paco, ¿qué nos tienes? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenos días. Comentarte que esta historia comienza para prácticamente todos el día de ayer, poco antes de las 3 de la tarde, cuando los comandantes de Cruz Roja en la estación central, Luis Miguel Barañano y también Javier Heredia, coordinaron el envío de ambulancias, todas las disponibles, para que llegaran hasta este punto. Pero para mí esta historia comienza 24 horas antes, porque justamente estuve aquí haciendo un trabajo periodístico para saber precisamente de la seguridad de la gente que trabajaba en este mercado. Hablamos de 300 locales, en donde cada una de estas personas a quienes entrevisté me comentaron sobre la seguridad, me mostraron cómo tenían hasta 3 extintores en cada uno de sus locales, aparte un bote de 200 litros de arena, también de agua, y decían que el espacio entre cada una de las manzanas, entre las calles peatonales, eran lo suficientemente grandes para evitar que lo que sucedió sucediera. Y pues imagínate, después de estar aquí, de entrevistar gente, hoy me voy a dar a la tarea de buscarlos para ver si conservaron la salud, si conservaron la vida, y también ver cuál es su testimonio. Pero por lo pronto decirte que no únicamente es este sitio, el mercado de San Pablito, donde se expenden cohetes. Hay otro foco rojo que está aproximadamente a 500 metros de donde yo me encuentro, y que son aproximadamente 300 polvorines, donde se manufactura de manera artesanal cada uno de los juegos pirotécnicos que se expenden aquí tras de mí. Los espacios, las áreas, todo estaba delimitado por una norma emitida por la Secretaría de la Defensa Nacional, coordinada por la Sedena, con permisos de la Sedena, pero finalmente pues esto de poco sirvió a la hora de la explosión. Una reacción en cadena en las calles, Carlos, déjame decirte que hay objetos, hay piedras, hay vehículos que sufrieron la onda expansiva de esta explosión en cadena, y que finalmente pues resultaron con daños considerables. Las personas que todavía no han sido localizadas, que están en calidad de desaparecidos, estaremos al pendiente porque todavía falta el peritaje, falta la remoción de escombros. Son 300 locales, es el mercado más grande, de acuerdo a lo que me dijeron, no únicamente de nuestro país, sino de América Latina, en donde venían compradores de todos los estados, inclusive de otros países, para comprar pirotecnia aquí en Tultepec. Así las cosas, Carlos. ¿Cómo amanece, Francisco, la zona? ¿Cómo amanecen las personas, los vecinos? ¿Hay gente ahí? ¿Está todo resguardado por las autoridades? ¿Están realizando algunos peritajes? ¿Qué es lo que ves? Le voy a pedir a Alfredo Acosta Camacho que nos muestre, que panee un poco a la derecha, mientras que yo te platico. La densidad de población en esta zona es muy baja, es decir, hay muy pocas viviendas, están espaciadas, y a saber de la construcción de este mercado, pues evitó que hubiera edificios, que hubiera construcciones más grandes. Ahora, ¿cómo amanece? Observamos lo que hay. Antierro yo vi, Carlos, donde entrevisté a una persona, Don Lalo, en silla de ruedas, quienes ofreció una bolsa con cohetes a los empleados de Noticieros Televisa, me ofreció una bolsa de cohetes, le di las gracias, no se las acepté, hoy voy a buscar a Don Lalo para ver cómo está, a ver cuál es su estado de salud, pero amanece así, completamente devastado. La explosión en cadena, pues, devastó cada uno de estos locales. Debo decirte que estaban organizados de manera como sigue. Aproximadamente cuatro locales, en una pequeña manzana, divididos por entrecalles de aproximadamente unos seis metros de ancho. Los locatarios me decían que esto era suficiente para evitar que hubiera una reacción en cadena. Hay bruma en la zona, hay soldados del ejército mexicano, hay policía militar, también hay alimentos de la Comisión Estatal de Seguridad que resguardan el sitio, y también algunos policías de tránsito quienes impiden el paso de cualquier persona que quiera acercarse. Las personas que pueden pasar vienen a bordo de bicicletas, motonetas, hacen una pausa, y pues toman fotografías con el teléfono celular de lo que aquí está sucediendo, y esta historia pues todavía va para largo. Estaremos al pendiente. Gracias, Francisco Santana. Gracias.